¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? ¿Me encontró en mi perdición su amor por mí? ¿O su amor por mí? Libre soy en él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si lo soy Libre soy, él me rescató, su gracia en mí Aun siendo yo pecador, él murió por mí Él murió por mí Libre soy en él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, si yo hay para mí Soy hijo de Dios, si lo soy Escogido, perdonado, yo soy quien Dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Sí, yo soy quien dices que soy Libre soy en él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, si yo hay para mí Soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, si yo hay para mí Soy hijo de Dios, si lo soy Soy hijo de Dios, si lo soy Soy hijo de Dios, si lo soy